¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre Privalia. ¿Qué es Privalia? ¿Cuál es mi experiencia de compra con la página? ¿La recomiendo o no la recomiendo? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Es importante mencionar primero lo que es Privalia. Privalia es una página que se centra en moda, accesorios e incluso gadgets. Es una página que ellos mismos se han posicionado como una outlet de moda online. Esto significa que ellos no tienen tiendas físicas, no tienen un lugar donde poder acudir directamente a servicio al cliente, sino todo esto se basa mediante correo, mediante teléfono. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengas en cuenta a la hora de realizar tu compra. Muy bien, Privalia es una página que se centra en campañas, campañas de ciertos diseñadores. Por ejemplo, tú vas a Liverpool y buscas la marca Calvin Klein. La marca Calvin Klein, aunque es de lo más barato entre ropa de diseñador, es una ropa relativamente cara a comparación de otras marcas. Por lo tanto, digamos que un pantalón te cueste $1,500 pesos en Liverpool. Pues en Privalia lo podrías conseguir tal vez a $650 o $700 pesos. Así que a esto es a lo que yo me refiero. Privalia tiene precios muy competitivos a un precio accesible y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de ello. Ahora que ya sabemos qué es Privalia, vamos a conocer su experiencia de compra en la página. Bueno chicos, ya estamos en Privalia. Vamos a conocer cómo funciona y cómo es la interacción con la página. Primero que todo les voy a contar los precios, que es lo que la mayoría le importa. Vamos a ir a Penguin, que es una campaña. En un momento les voy a explicar qué son las campañas. Ok, vamos a entrar a la campaña de Penguin y vamos a darle un precio ascendente con ayuda de nuestros filtros. Aquí vamos a conocer que la camisa más barata tiene un costo de $449 pesos, mientras la camisa más cara tiene un costo de $859 pesos. Ahora, esto es importante, porque cuando nosotros vamos a una tienda departamental, el precio normal de Penguin, estamos hablando de una camisa, podría variar de los $900 hasta los $1,200 pesos. Este es el precio que yo he revisado en Liverpool y pues son precios bastante parecidos. Ahora, vamos de vuelta a Privalia y les voy a explicar qué es una campaña. Una campaña es, por así decir, una selección especial de ropa de cada casa de diseñador. No siempre son diseñadores, algunas veces también pueden ser gadgets o pueden ser accesorios de cocina, maquillajes o diversos productos. De hecho, en algunos casos también podemos ver campañas de Pull&Bear, que es una marca que no es de diseñador, pero que también vende bastante bien. Pero lo normal es que se centre en ropa de alto costo, para ofrecernos un costo menor al costo que nos podría ofrecer una tienda departamental. Aquí vamos a ir a Calvin Klein. Calvin Klein, aunque es de lo más conocido entre la ropa de diseñador, también es conocido por tener precios relativamente medios, por así decir, no cuesta lo mismo Calvin Klein que Dolce & Gabbana o Calvin Klein que Ralph Lauren. De hecho, Calvin Klein es un poco más económico que estas marcas, pero no por eso le quitamos calidad. De hecho, es una de mis marcas favoritas Calvin Klein en relación calidad y precio. Vamos a irnos a Hombre y aquí vamos a conocer algunas de las cosillas que tiene Calvin Klein para nosotros. Bueno, en este caso Privalia con el apoyo de Calvin Klein. Vamos a ir a Ascendente y vamos a ver que tenemos camisas de los $360 pesos y vamos a ir a Descendente, donde tendremos cosas hasta de los $3,000 pesos. Pero esta ropa yo de verdad la he logrado ver en las propias boutiques de Calvin Klein en Perisur y en algunos otros lados, hasta en $6,000 pesos. De hecho, este es el precio base de la chamarra. $6,000 pesos y nos están dando un 50% de descuento, quedando en $3,000 prácticamente. Eso es un gran descuento, chicos. Ahora, no solamente nos podemos entrar en ropa, también tenemos calzado, tenemos maquillajes y tenemos hasta perfumes. Vamos a entrar a la campaña de perfumes para que ustedes vean lo que tenemos. Muy bien, aquí vamos a conocer algunas marcas que son muy famosas y algunas que no lo son tanto. En lo personal, yo pienso que Acqua de Gio de Giorgio Armani es una de las fragancias más famosas del mundo y de la historia. Y Aramis no es tan famosa, pero también la tenemos aquí y su calidad es bastante aceptable. Aquí vamos a tener diferentes perfumes y todo es original. Algunos me dirán, oye, pero si son originales los perfumes, si es original la ropa, si es todo original. Déjenme decirles con toda sinceridad que todo es original en la página. De hecho, yo van como 4 veces, 4 o 5 veces que compro productos en la página y todo ha resultado ser original. No hay ningún problema. De hecho, el mercado de los perfumes es uno de los más pirateados del mundo. Basta con abrir la tapita e inyectarle agua. Entonces, son muchas las personas que caen en la trampa de los perfumes piratas. Y afortunadamente encontré esta página en la cual me da toda la confianza del mundo para poder comprar con ellos. La originalidad, se los garantizo, no es nada pirata. Todo es original. Hagan de cuenta que están comprando un Liverpool, pero con otro nombre y más barato. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta de Privale? Pues obviamente son los precios. Los precios que maneja esta página son fascinantes. Y también la interacción que tiene es bastante aceptable. Porque me gusta cómo se varía en campañas. Por ejemplo, cuando tú vas a una página de una tienda departamental, pues te aburres porque siempre va a ver lo mismo. Lo único que cambia es que ya se acabó la talla S, la talla M y la talla L. Pero sigues viendo lo mismo hasta la próxima temporada. En cambio, en Privalea no. Todas las campañas cambian. Ahorita puede estar Penguin, pero mañana puede estar Mont Blanc. Y después de Mont Blanc puede estar Calvin Klein. Y después de Calvin Klein puede estar Ralph Lauren. Y así varía. Entonces tenemos muchísima variedad de ropa en todo momento para poder escoger. Y eso es algo que a mí me encanta de esta página. Que siempre hay variedad. Eso es algo que de verdad se necesita para poder escoger un buen producto. Algo que me gusta mucho también de Privalea es su sistema de referenciados. Vamos a darle en Invita y Gana. Y vamos a darnos cuenta que yo tengo $1,600 pesos de referenciados. ¿Qué significa esto? Cuando tú creas tu cuenta y te van a dar este link, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente el tuyo va a ser diferente. Esto lo vas a poder compartir tú con tus amigos. Por ejemplo, tienes una amiga que le encanta una blusa de Calvin, ¿no? Pero está muy cara en la tienda. Pues pásale la página a ver si le gusta algo de Calvin Klein. Dile que se inscriba desde este link. Perdón, desde tu link. No desde el mío. Porque si no a mí me van a dar el sistema de referenciado y no a ti. Tú creas tu cuenta y le vas a dar en copiar enlace. Después de que le des en copiar enlace, se lo pasas a la persona que le quieres compartir. Y después de eso, esa persona se va a registrar y va a realizar la compra. A esa persona le van a dar $300 pesos para que gaste. Y a ti te van a dar otros $300 para que gasten en lo que quieran. Es uno de los mejores sistemas de referenciados que he visto en una página. La mayoría de las páginas te dan un sistema de referenciado de $50 a $100 pesos. Lo cual no incita lo suficiente a las personas a compartir el link. Entonces, chicos, yo les recomiendo mucho que utilicen bien esta página para sacarle el máximo provecho posible. De hecho, Privalia seguido tiene promociones donde no das $300 pesos, sino das $500. La compra mínima en la mayoría de estas promociones es de $900. Por lo cual tendríamos un descuento bastante aceptable. Digamos que agregamos dos camisas de $450 pesos, pues ya juntamos los $900 pesos. Agregamos nuestro cupón de $300 pesos y listo. Tenemos un descuento y ya no nos va a costar $900, nos va a costar $600 pesos. Un descuento nada despreciable. ¿Cómo maneja Privalia los envíos? Los envíos se manejan mediante esta feta. Al menos así ha sido en las compras anteriores que yo he realizado con ellos. Han sido aproximadamente 4 o 5 compras. Las cuales se han basado en envíos por esta feta. También la página tiene un sistema para podernos guiar en el estatus de nuestro envío, pero no es 100% preciso. De hecho, es bastante impreciso. Te puede decir que los productos todavía están en almacén, pero puede que hasta tú ya los tengas en tu casa. Entonces yo no confiaría mucho del seguimiento, pero la verdad es que ha cumplido muy bien la página. En lo que respecta a los envíos, tiene una mensajería bastante aceptable, que es esta feta reconocida a nivel internacional. Por lo tanto, no debería haber nada de problema. Por lo cuanto, yo le doy un plus también a la página en lo que respecta a los envíos. Pero no todo es color de rosa. También tiene sus puntos negativos. Si tú eres una persona experimentada en comprar en páginas en línea, no vas a tener ningún problema en guiarte mediante campaña. Entras a la campaña, le pones precio ascendente, precio descendente o utilizas los filtros. Y ya vas a poder encontrar el producto que tú quieres. Pero si eres una persona mayor, pon a tu mamá, a tu papá o a una persona que no sepa mucho de computadoras. Pues se le va a complicar. ¿Por qué razón? Porque no tenemos una lupita para buscar un producto. Exacto. Exacto. Algo que se me hizo raro al principio también, pero ya lo intenté buscar por todos lados. Y no tenemos ninguna lupa que nos ayude a buscar tenis blancos, por ejemplo. Por lo tanto, todo lo vamos a hacer mediante el catálogo. Y moverse mediante el catálogo para muchas personas puede resultar algo desesperante. Yo esto lo pondría como un punto a mejorar de la propia página para los desarrolladores. En el caso de que vean este video, agregar una lupita aquí que nos ayude a buscar producto por producto sin tener que estar perdiendo el tiempo entrando campaña por campaña y poniendo filtros. Eso ayudaría bastante. Otro punto negativo que le podría tener yo a la página sería el estatus de los envíos que no te los dan en tiempo real. Otro punto negativo podría ser el servicio al cliente. Yo afortunadamente no he tenido ningún problema con la página. Pero tengo algunos amigos de algunos grupos de Facebook que han tenido bastantes problemas en lo que respecta al servicio al cliente. Por ejemplo, que se tardan en responderte o que muchas veces no responden el teléfono como deberían o que algunas veces no dan solución adecuada. Pero esto me tendría que revisarlo yo mismo a la hora de meter una reclamación. Por lo cual no he tenido la mala suerte de tener esa situación. Pero yo espero jamás tenerla. Aún así es un punto que yo les menciono a ustedes basado en opiniones de otras personas, no mías. Entonces chicos, esta es la página de Privalia. La verdad que a mí me gustó bastante. En comentarios yo les puedo aclarar cualquier duda que ustedes tengan sobre la página. Disculpen que no entre en mucho contexto, muy explicado esto de paso por paso de cómo comprar. Pero el video sería muy muy largo. Por lo tanto yo opto por hacer algo muy resumido. Diciendo las cosas principales de las páginas para poder después responder sus dudas en comentarios. De mi parte chicos ha sido todo. Espero que les haya agradado este video que les hice con mucho gusto. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. No olviden dejarme sus comentarios. Y si te gustó este contenido suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta la próxima.